Vámonos con Eduardo Tapia Zuckerman, que él está ya listo en el Zoom. Él es parte de colaborar con este programa y también las editoriales en caovision.tv. Él es presidente de la barra de abogados en Baja California Sur, además de tener su despacho aquí en Caos San Lucas. ¿Cómo estás, Eduardo? Buenas tardes. Hola, Armando. ¿Cómo estás? Buenas tardes. Bienvenido. Encantado de estar por acá. Oye, muchas cosas que comentar. Primero, lo que más me llama la atención y lo que has estado tú dando seguimiento es todo el mundo de la justicia, ¿no? Los abogados en particular y la barra, ¿no? Este caso del consejero presidente Arturo Saldívar de la Suprema Corte de Justicia. En la madrugada, algo inusual, en plenas elecciones y en la madrugada dan a conocer que va a haber una consulta. O sea, ¿cómo interpretas esto y qué es lo que se dio a conocer y cómo va esto de la ampliación de dos años de este artículo transitorio? Así es, efectivamente, son plazos interesantes que se están manejando porque, por un lado, ya se venía a venir la publicación de esta ley orgánica y el cambio de esta ley, la anterior, que es el lunes. Entonces, apenas estamos a dos días ya de la publicación y, obviamente, a partir de ese momento es un banderazo de salida, Armando, respecto de las controversias constitucionales que se pueden presentar. En el marco de la Constitución hay varias maneras de controvertir este transitorio que, a todas luces, es inconstitucional, pero desafortunadamente no hemos escuchado del consejero presidente, el presidente de la Corte, el ministro Saldívar, una posición clara respecto de que no va a prosperar. Ha habido comunicaciones por parte del ministro presidente de manera puntual señalando las virtudes de la reforma que, efectivamente, son muchas. La idea es tratar de arrancar el nepotismo, alguna práctica corrupta que se estaba enquistando en el Poder Judicial Federal y la idea es que, precisamente, a través de esta reforma hay un fortalecimiento del Poder Judicial. El frijol en el arroz, como se dice, es este transitorio que fue ni siquiera solicitado por la propia Corte ni por el Poder Judicial, sino que se inserta al final por parte de un senador en la discusión legislativa. El presidente Saldívar fue muy cauteloso y esperó a que se termina el proceso legislativo. Entonces, fue muy respetuoso. Cuando acaba el proceso legislativo y tanto Cámara de Diputados, Cámara de Senadores aprueba, entonces hace una declaración, bella, escrita, diciendo, yo voy a servir en el periodo que me eligieron mis pares. Es decir, los años que le tocan, nada más. Hasta el 24. Exactamente. No, no, no. Al 24. Al 22, perdón, al 22. Exacto, al 22. Entonces, ahí fue cuando ya, de alguna forma, deslindó, diciendo, yo voy a hacer esto. Pero ahora hay una nueva consulta que ya parece que están de moda, Armando, en donde si bien la ley lo contempla, porque es un tema de trascendencia, en donde él no se puede excusar del conocimiento de esto que presentó al Pleno. Parece que este lunes, Armando, se va a presentar esta consulta, básicamente para decir, señores, ¿qué vamos a hacer con esto de una manera más rápida respecto de esta consulta? Que lo que podría terminar siendo una acción de inconstitucionalidad, que lo puede presentar la tercera parte de la Cámara de Diputados o la de senadores, y obviamente ahorita ya viene el plazo durante el cual se puede presentar esto, pero a todas luces, es un tema candente, y las declaraciones del presidente López Obrador en torno a esta reforma, creo que también son desafortunadas. Eduardo, tenemos que hacer una pausa, volvemos con el tema y más, porque está también la visita de Cábala, Cábala Harris, ya ni modo, no lo podemos evitar, el chistorete, ¿no? Regresamos, no se vaya, estamos en los caos a la casa. Volvemos con Eduardo también. Armando, licenciado, muy buenas tardes. Yo, después de escucharnos antes de los comerciales, me quedé pensando en que muchas veces cuando hablamos de magistrados, los temas suenan muy elevados, y a veces hay que hablarlos de manera más clara o más coloquial. Y en este sentido me refiero yo que la famosa ley Saldívar, de Arturo Saldívar, que es el presidente de los magistrados, ¿no? Es un once, ¿no? Es un once, exacto. Lo que decide realmente es, dice, tengo ganas de quedarme otros dos años, ya me lo propusieron, me quiero quedar, ¿no? Y el día de hoy, precisamente, se publica en el Diario Oficial de la Federación, la famosa ley Saldívar, ya se le llama así. Pero la publicaron, como decía, en la madrugada ha sido oscurito. De lunes. En tiempos de elecciones de lunes, o sea. Entonces, esto es anticonstitucional, eso es lo más importante, que no está en nuestra Constitución, y que pues es un, se puede decir un berrinche, se podría decir, el señor realmente quiere seguir otros dos años más. ¿Cierto o no es cierto? Pues hay un par de puntos que sí podemos, de alguna forma, aterrizarlo. El tema de los ministros es un tema de independencia respecto del presidente de la República. Curiosamente, la iniciativa que no vino del presidente vino del poder legislativo respecto de una ampliación. Es decir, el ministro Saldívar tiene un periodo de 15 años, desde el 2009 y acaba en el 2022. Ahorita no recuerdo la fecha, pero sé que acaba el 22. Igual lo designaron antes. Entonces, esa fecha de 2022, para efectos de su presidencia, él es ministro hasta 24, entonces lo que dijeron, ¿sabes qué? Vamos a hacerlo presidente dos años más para que él pueda implementar lo que se acaba de aprobar. Entonces, el tema que mencionas respecto de la ley Saldívar, que digo, entiendo el nombre porque es como con nombre y apellido, la dedicatoria del transitorio, nada más, amplía no solamente la función de él como presidente de la Corte, de 22 a 24, sino también de los consejeros, no solamente de Arturo Saldívar, sino de los consejeros del Poder Judicial. Entonces, ¿qué pasa? No se puede modificar mediante un transitorio una disposición en donde ya está en el artículo 97 constitucional los plazos. Le pueden buscar tres pies al gato, pero al final de cuentas no se va a poder justificar un cambio en una ley que es menor de rango a la parte de la Constitución. Y simplemente, como dices, no creo que sea tema de berrinche, porque también el propio presidente se ha expresado de manera muy positiva hacia el ministro Saldívar. Pero oye, perdón. Y de manera paralela lo ha expresado que ningún otro de los diez ministros restantes puede llevar a buen puerto la reforma, cosa que la verdad es una falta de respeto para los demás ministros. Porque los otros de los diez ministros, todos ustedes son medio lentos, por decirles lo menos, menos el señor Saldívar, él sí puede garantizar que se lleve a cabo la reforma judicial que se propone, pero los demás no. O sea, y nadie dice nada, es increíble, o sea, es indigno para los magistrados. El tema también, Armando, es respecto de por qué no se deslinda de una manera clara, porque ya ha habido varias oportunidades que ha tenido y las dos oportunidades que hizo, inclusive por escrito, yo creo que ha confundido más el tema y entonces puede ver esta interpretación de, oye, pues creo que a mí me interesa quedarme. No me debo quedar, pero estos dos años, pues si me los están dando, pues encantado de la vida. Claro. Está mal, y ese es precisamente donde viene, creo que, la parte de confusión y que no se vale porque él, como experto en derecho, sabe a todas luces que esto que se está pretendiendo es inconstitucional respecto a su periodo, y creo que le está restando los méritos que tanto ha pregonado para efecto de la ley en cuanto al cambio que ya hubo y se publicó la ley orgánica, ¿no? Entonces, es un tema... Además, hay algo que no sé, sácame de la duda, pero supuestamente se decía que ningún magistrado podía ir a ver al Ejecutivo, a su oficina o a su residencia donde se encontrase, porque, pues, y más cuando se trata de algún asunto que atañe al Ejecutivo. Y aquí ya van dos veces, creo, que han ido, el presidente Sandívar, de los magistrados, y el otro González... ¿Cómo se llama? El otro magistrado... Alcántara. Alcántara. Han ido ya... Alcántara. Para dar, creo, el turno de intérprete para que les den instrucciones, eso no está bien éticamente, no se vale. Y eso es cuando los han visto, Beto, a saber cuándo no, ¿no? Digo, es un tema de apreciación. Digo, son vecinos, finalmente tienes que cruzar ahí Pino Suárez para llegar del Palacio Nacional a la Suprema Corte. Sí, es cierto. Pero el punto aquí, creo, es guardar las formas. No es que esté mal, al contrario, digo, debe haber un respeto entre los poderes, definitivamente ese acercamiento debe ser institucional, no quiere decir que sean enemigos, ni mucho menos, simplemente un tema de independencia, pero... Hay en juego, vale. Esa cercanía, esa cercanía quizás no da lugar a una buena interpretación de las cosas, porque esa independencia puede quedar en entredicho con este tipo de acercamientos. Por los tiempos y por lo que se está jugando en ese momento, pues como que no es pertinente, es la palabra, yo creo que no es pertinente que se estén ahí yendo. Bueno, pero es que acuérdate que la pertinencia en esta administración que no se da, se cocina. Alguien al revés. En fin, pues nos tenemos que ir. Gracias, nos vamos, ya no hablamos de lo que pasa en Nicaragua con este dictador sete que sigue ahí y metió a la cárcel a sus opositores, este Daniel Ortega, ya lo platicaremos. En fin, pasan muchas cosas, pero ya no nos da tiempo. Gracias, Eduardo Tapia Zuckerman, presidente de la Barra de Abogados en Marca y por eso.